Una y otra vez Míranos que bien aquí desde el Edén Se ve todo tan lindo y diferente Pero a veces te das cuenta que la vida te demuestra Quien es tu gente Hoy la soledad no va a quedarse para siempre Y quizás ya nos tengamos que olvidar Sin saber lo que es besar Mirándonos de frente Hoy la realidad va más allá Y no nos miente Y quizás ya no tengamos la necesidad De quedarnos a esperar Y dejárselo a la suerte De vuelta otra vez A luchar sin descender Con ganas de sentirnos más valientes Y quitarnos la costumbre De vivir la incertidumbre De que nunca es suficiente Hoy la soledad no va a quedarse para siempre Y quizás ya nos tengamos que olvidar Sin saber lo que es besar Mirándonos de frente Hoy la realidad va más allá Y no nos miente Y quizás ya no tengamos la necesidad De quedarnos a esperar Y dejárselo a la suerte Y dejárselo a la suerte Y dejárselo a la suerte Y dejárselo a la suerte